¡Maritalia! Por aquí la naranja el jugo, no sé si lo ves por ahí Pero aquí hay una mallita para llevar al jugón Mira a ver cómo sabe, prueba Es bien dulce, bien dulce Es de caña, pura caña ¡Oh wow! ¡Rico, verdad! ¡Súper rico! Sabe como agua de coco, pero mejor Eso es el guanapo, eso es lo que siempre se veía Primero, cuando Inglaterra estaba cobrándole encuestas a los colonos Mientras les negaba representación adecuada con la corona inglesa Los colonos se vistieron como personas indígenas de América Se montaron en un barco inglés Quemaron toda la fuerza de terror Y este evento se tituló el Boston Tea Party Después bajo el lema No Taxation Without Representation Los colonos empezaron la revolución americana Y luego, cuando lograron tener su propio país Los Estados Unidos Los nuevos ciudadanos escribieron la Constitución Para proteger a los ciudadanos americanos De cualquier gobierno que les trate de violar su derecho A la representación adecuada Soy Maritalia, tu candidata para el Congreso Y que cumplas mucho más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, un deseo! ¡Sí! ¡Sí! Que lo cumpla, feliz, en este día glorioso Que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz No te recuerdo tanto, tus amigos te desean Feliz, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!